Ahí va la orden, pañuelo de la nación, cuidado, aparece el chino Florenti, gol, está anulando ahí, está anulando el señor Duberlía Pasa, cuidado que se aparecen las primeras agresiones en este compromiso, agresión de Antonio Newman, en contra de unos asistentes del equipo del lugar, no se malonan las acciones aquí en el estadio de la Universidad Andina, retornamos con usted Don Pedro Pochoquispe, adelante usted. Gracias, el gasol ahí.